¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si llegaste aquí pensando que íbamos a hablar sobre magia negra y brujería, pues no. Pero vamos a hablar de cosas peores. Vamos a hablar de las cosas mínimas que debe conocer un programador backend para ser contratado como programador backend. Pero no solamente las voy a mencionar, las vamos a ver con código en csharp.net, pero yo sé que a lo mejor es programador de JavaScript o Python, esas cosas esotéricas. No importa, los conceptos van a ser los mismos. Si una de estas cosas tú no las conocías, bueno, pues aquí las vas a conocer y de esa manera cuando llegues a una entrevista técnica vas a tener más fortalezas para que pueda ser seleccionado. Así que ya sabes, abajo va a estar separado por cada cosa, cada concepto, lo vamos a ver técnicamente. Si eres programador.net, bueno, pues va a ser doble ganancia, va a ser el concepto y como se implementa, ve yendo a darle un pulgar arriba ya que este contenido se hace con mucho esfuerzo. También puedes compartirlo en tus redes sociales, dale al botón suscribir. Pero antes de ver las cosas técnicas, ¿sabes qué te dará un diferenciador importante a la hora de buscar trabajo? Saber inglés. Saber inglés es algo que te va a dar un extra como candidato, una mayor posibilidad para que te seleccionen al momento que busques un trabajo. No importa si eres programador backend, no importa si eres programador frontend, videojuegos, programador de lo que sea. Este video es traído gracias a Unicorn Academy. En Unicorn Academy y su programa On Demand, puedes tener una formación en línea para aprender inglés. Llevando tu propio ritmo, sin horarios, verás las clases a la hora que tú quieras. Unicorn Academy ofrece distintos recursos orientados a personas relacionadas a tech, es decir, como tú. Que van desde videos hechos por especialistas en tecnología, videos cortos, didácticos y fáciles de asimilar, para llevar una comprensión y retención del contenido. También cuenta con ejercicios interactivos en áreas como Reading, Grammar, Use of English y Listening. Y sin olvidar la parte práctica, cuentan con un programa de conversación en inglés donde podrás fortalecer lo aprendido practicado en tiempo real con otros profesionales como tú, relacionados a la industria de tecnología, dando la práctica necesaria para mejorar tu fluidez y confianza al hablar en inglés. El programa se adapta a tu nivel, llevando un vocabulario y pronunciación dependiendo tu necesidad. Aparte, Unicorn Academy se orienta a llevar un vocabulario adecuado para tu stack en la industria, dándote un camino más rápido para adentrarte a trabajos donde es indispensable el inglés. Agregando a todo esto, Unicorn Academy también cuenta con recursos complementarios que van desde lecturas, videos, consejos y otros materiales. Todo esto para fortalecer tu aprendizaje. Si es de tu interés aprender inglés, puedes inscribirte en el enlace que está debajo en el primer comentario y en la descripción de este video. Y lo mejor es que puedes llevarte un mes gratis sin necesidad de registrar alguna tarjeta. Es decir, no tienes que registrar nada. Aparte, si te ha gustado el programa después del mes, vas a tener un precio especial utilizando mi enlace que está en el primer comentario y en la descripción del video. Y si no es suficiente, Unicorn Academy hace sorteos mensuales en los cuales te pueden dar una beca mensual para que te puedas ayudar en tu economía en el aprendizaje del inglés. Saber inglés te da una enorme ventaja a la hora de buscar trabajos. No te pierdas esta oportunidad. Ahora sí, vamos al video. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Vamos a abrir Visual Studio. En este caso tengo Visual Studio 2022. Voy a crear un proyecto. Aquí en el buscador de busca plantillas vamos a ponerle que sea tipo web. Y lo primero que a veces confunde a las personas es que en .NET ASP es enorme. ASP se pueden crear muchos tipos de proyectos. Puedes crear tanto un proyecto del tipo modelo vista controlador, un tipo de proyecto que sea solamente con Razor Pages, que es un proyecto muy sencillito de páginas. Pero a nosotros nos interesa este ASP.NET Core Web API. Es el que nos interesa. Y de hecho todos los que veas que dicen .NET Framework son el .NET Framework que solamente funciona en Windows. Así que enfócate en el que dice .NET Core. Bueno, en este caso los que no dicen .NET Framework son .NET Core por defecto. Bien. ASP.NET Core Web API es el que nos interesa porque vamos a hacer solamente backend. Vamos a darle siguiente. Vamos a ponerle aquí un nombre. En este caso yo solamente le voy a poner backend app. Vamos a darle siguiente. Y en este punto hay que habilitar esta parte. Usar controladores. Voy a usar controladores para explicar ciertos conceptos. Igual si tú quieres utilizar ASP de forma minimal, que es muy parecido a Express de Node.js. Bueno, pues le desactivas esto. Pero en este caso yo lo voy a dejar activado y ya está. Le vamos a dar crear. Aquí estamos trabajando con .NET 7. Está por salir .NET 8, pero no hay mucha diferencia en lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a darle crear y listo. Lo primero que vamos a ver es un proyecto que va a tener ya una estructura. La estructura que va a tener, bueno, esta clase que está aquí no la necesitamos. Es solamente una clase que se pone por defecto para darte un ejemplo de cómo funciona esto. Y un controlador que está de ejemplo aquí. También lo vamos a borrar. Este que es el clima, no sé qué. Vamos a borrar estas dos cosas. Igual ahí las puedes dejar, no pasa nada. Solamente para no confundirte. Tenemos una carpeta de más de controladores. ¿Un controlador qué es? Es algo, un concepto básico que no solamente es de ASP.NET. Es un concepto de capa. En BC, el modelo vista controlador es un patrón arquitectónico que nace en los años 70's. Este patrón arquitectónico que nace antes de la web, representa una forma abstracta, una forma de capas de responsabilidades. En este caso el controlador, el controlador es el que va a recibir, algo se quiere hacer, algo se necesita hacer, se tiene que hacer algo y el controlador es el que va a responder. Va a responder en este caso, como estamos utilizando backend, vamos a responder con un JSON, con un formato JSON, un string que está en formato JSON. En caso que estés trabajando con desarrollos web de MVC completo con la vista, vas a responder con un HTML. Bueno, en este caso, no tenemos un controlador y vamos a hacerlo. Vamos a crear aquí uno que se llame Beer, es como cerveza, controlador. Hay dos tipos de controladores en SP.NET. El controlador de MVC que regresa una vista y el controlador de API. En este caso estamos haciendo backend solamente, no necesitamos vistas. Entonces aquí vamos a poner el controlador API en blanco, vamos a darle agregar y vamos a ponerle Beer Controller. Ese concepto que te acabo de decir de que es un controlador es algo que es absoluto, es decir, algo que va a trabajar, no importa, está trabajando en otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, Laravel, también hay controladores. Bueno, el controlador es lo mismo. Aquí lo que vamos a ver, el segundo punto es algo que yo creo que es indispensable que un programador backend tiene que saber, es cómo se accede a esos controladores. En el caso de SP.NET, se accede por medio del dominio o localhost y tu puerto. También es importante que sepas que es un puerto. Un puerto es una interfaz de entrada para tu dominio o tu servicio. En este caso el puerto puede estar entre 0 y 65,535 el número. Tú puedes poner un puerto sobre eso y bueno, SP.NET te va a dar un puerto por defecto en tu proyecto para que tú ya tengas acceso cuando esto esté corriendo. Para eso son los puertos, para que puedas tener múltiples aplicaciones en tu mismo servidor. Bueno, en este caso el puerto se va a asignar a un automático, yo no lo pongo. Este proyecto va a correr en un puerto que no es utilizado por otro proyecto, por lo cual no hay mucho de qué preocuparse. Pero es importante entender que hay un puerto. Bueno, las rutas es el dominio o localhost. Los puntos, el puerto que te asigna. Se va a poner en automático, diagonal API, diagonal el nombre de tu controller. Esto en automático se puso al momento que yo cree el controlador. De esa manera tú puedes acceder a tu controlador. Ahora, una vez que tú ya tienes entendido eso de las rutas, aquí vamos a crear un método. Un método, vamos a hacer un método que regrese string, el cual se llame get. Y aquí vamos a poner return hola mundo. De esta manera nosotros vemos que un controlador no solamente puede regresarte una vista, sino que también te puede regresar un tipo de dato. Un tipo de dato nativo en este caso, o un tipo de dato string, char, lo que tú quieras. Pero en este caso voy a regresar un string y vamos a ponerlo que se vea por el verbo httpget. httpget es un tipo de verbo para las solicitudes http. Puede ser httpget, puede ser los más utilizados es post, put y delete. Dependiendo de la situación vas a utilizar uno. En este caso como vamos a obtener, vamos a utilizar el get. Yo para acceder a esto utilizo httpget y esto yo lo corro y vamos a acceder a él. Regularmente cuando corras la aplicación, ya sea express, lo que sea, vamos a ver una ventana como esta, que nos va a indicar un puerto. Si tú quieres entrar por https, está el puerto 7059. Si quieres entrar sin https, está el 5116. Entonces este local con el 5116, yo voy a ir a Postman, que Postman es una herramienta que deberías concertar en el programador backend. Y voy a poner aquí 5116, vamos a ponerle diagonal, vamos a ponerle API, la palabra API. Y después el nombre de mi controller, sin la palabra controller. En este caso se llama vir y yo ya sé que por el solicitud por get va a entrar al hola mundo. Le damos enter y vamos a ver que aquí nos dice hola mundo. Es la forma como funcionan los endpoints. Un controlador al final te va a dar una, va a recibir algo. ¿Qué es lo que recibe? Bueno, por get quiero que me des lo que trae este endpoint. Bueno, por get entra el controlador, verifica el tipo de dato, el verbo que es por get. Bueno, te regresa un hola mundo. Yo aquí yo puedo cambiar este tipo. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner un int y esto cambiaría ahora a ser un tipo, bueno, tiene que ser un tipo numérico. Por ejemplo, este, ¿no? Le damos aquí correr y esto en automático se va a cambiar el tipo. Vamos aquí a Postman y le damos send y ya debería mandarme ahora un tipo, solamente que esté corriendo. Y ahí vemos que ya nos ha retornado el tipo hora, el número C66. Bien, esto pues no nos sirve de mucho, pero en sí nos sirve para entender cómo funcionan los endpoints. Ahora aquí tú te estarás preguntando, ¿puedo retornar algo distinto a un tipo como entero, string, o es decir, un objeto? Bueno, para eso vamos a crear una carpeta aquí llamada models. Vamos a agregarle aquí. ¿Recuerdas lo del patrón MVC? Que eran capas que cada capa te da una responsabilidad. Bueno, controladores tienen la responsabilidad de ser las entidades que reciben las solicitudes y procesarlas y retornar algo. Bueno, los modelos son esa parte que moldea la información con la cual vas a trabajar. En este caso vamos a trabajar con una cerveza. Vamos a ponerle aquí clase. Vamos a llamarla beer. Nueva clase llamada beer. Y esto va a ser una clase sencilla. Simplemente va a tener dos propiedades. Una llamada beerID y otra llamada name. Aquí vamos a crear una que sea int, beerID y otra que sea name. Bien, ya tenemos una clase la cual va a servir solamente para representar información. En esta clase vamos a ir aquí, beerController, y vamos a crear un nuevo método llamado public. Vamos a ponerle que ha retorno de una beer. Vamos a ponerle getBeer. Y vamos a poner aquí que se cree la cerveza, ¿no? Vamos a poner beer es igual a newBeer. Y vamos a ponerle que tenga un id1. Vamos a ver si aquí está. O sea, al principio esto es cosas que a veces no te vas a confundir. Te vas a decir, ¿por qué no me detectas cerveza? Bueno, lo que pasa es que cerveza es otro de los conceptos. Si te fijas, en .net tenemos algo llamado namespace. Los controladores están dentro del namespace llamado backendapp, como se llama en nuestra aplicación, .controllers. Y representan la carpeta. Y te fijas regularmente es así. Modelos está dentro de un namespace llamado backendappmodels. Bueno, yo para poder utilizar las clases que están ahí, tengo que poner aquí using y el namespace. Y ahora, si yo quisiera hacerlo de manera más automática, puedo ir aquí. Directamente le doy aquí donde marca error, aquí donde está beer. Le doy control punto y me va a sugerir donde está el namespace. Y de esta manera, pues ya está. Tenemos nuestra cerveza. Vamos a crearle aquí un tipo de... Vamos a ponerle que el id es el 1. Y el name es el Erdinger. Erdinger. Ahí está. Listo. Entonces ya tenemos nuestra cerveza y aquí solamente hacemos return, beer. Y ya está. Listo. Tenemos nuestro controlador que retorna una cerveza. Solamente aquí tenemos que poner que retorna una cerveza, beer. Bien. Aquí el problema que radica es que yo también quiero que sea por get. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya tenemos uno get. Entonces, ¿cómo esto sabe por cuál irse? ¿Cómo sabe si irse por aquí o irse por acá? Esto es parte del enrutamiento y tu framework siempre te va a dar una opción de tu poder personalizar las rutas. En este caso yo puedo decirle, ok, quiero que entres por esta ruta, por get beer. Y de esta manera, él ya sabe que si no mandas su... Si solamente mandas api diagonal beer, va a entrar por este. Si pones api beer... Api diagonal beer diagonal get beer, va a entrar por este. Este por defecto va a entrar sin que pongas nada más a excepto solamente el nombre del controlador. Este va a entrar si le pones el nombre del controlador. Seguido de diagonal, seguido de get beer. Y de esta manera nosotros ya podemos indicarle por dónde va a entrar cuando tienes múltiples verbos en el mismo controlador del mismo tipo. Vamos a correr esto. Y ahora estando aquí en nuestro postman, aquí vamos a poner... Si tú entras directamente a beer, nos va a retornar simplemente el 666. Y si le damos aquí diagonal get beer, ahora sí va a ir por el controlador endpoint que nos regresa un objeto. ¿Te fijas? De esa manera es como trabajan los frameworks. Tú le puedes especificar una ruta o la ruta por defecto. Bien. Y hay otra cosita que tiene interesante .NET que también es parte de los conceptos que tienes que saber como programador backend. ¿Cómo vas a documentar tus endpoints? ¿Cómo le vas a mandar esto a los frontend? ¿Le vas a ir indicando con un notepad? Oye, aquí tienes que mandar esto por esto otro. Pues no. Por eso hay algo llamado swagger. Swagger ya está incrustado dentro de .NET. Es decir, esto al momento que tú corres se abre esta ventana. Esta ventana te va a dar todos los accesos, todos los endpoints que existen. En este caso te fijas aquí está el get, el normalito. Y te dice qué tipo va a retornar. Un tipo entero. Y el segundo te va a retornar un tipo... Bueno, aquí ya está, mira. Te dice el tipo. Esto tú se lo pasas a un programador frontend y él no tiene que hacer mucho. Cuando están trabajando en el frontend, hay herramientas que simplemente le pasas el archivo del swagger y te crea toda la capa de solicitud. Ya no tienen que estar escribiendo método por método. Tú aquí en el swagger directamente, tú le das aquí en el swagger.json y vas a ver el json de la especificación de lo que tú estás haciendo en tu backend. Esto se lo pasa al programador frontend y él automáticamente va a poder hacerlo con una línea de comandos, hacer toda esa capa. Por ejemplo, en Angular esto yo ya tengo videos de cómo se puede... Mándas este json y automáticamente crea toda la capa, todos los métodos, todos los tipos. No tienes que andar haciendo esto de cero. Para eso es swagger. Swagger es para construir, documentar y consumir una API REST. Y tú, de hecho, con el swagger también podrías crear lo inverso. Podrías crear el backend. Entonces, saber swagger también es parte de los conceptos fundamentales. La ventaja que tenemos que en .NET es que este swagger no tienes que escribirlo. Automáticamente se va escribiendo conforme tú vas programando. Si te fijas, está el tipo a quien nos ha dado el tipo. Y este swagger, toda la especificación está aquí en el json. Tú aquí lo vas a ver. Ahí está todo el... De hecho, el tipo va a estar aquí. Mira, aquí está el tipo. Ver ID, te dice el tipo y todo esto. Automáticamente, con la línea de comandos, el frontend puede crear todo esto. Y te lo crea, por ejemplo, en TypeScript. Y ya tienes que... Te ahorras muchísimo tiempo. También en las aplicaciones mobile. Ahora quizá te preguntes, ¿cómo yo envío información? Es decir, yo quiero mandar un objeto en mi solicitud. Bueno, para eso vamos a crear un método llamado... Vamos a retornarlo y action result. Que es el... Esto te voy a explicar para qué sirve. Y vamos a llamarlo ADD. Este va a recibir una cerveza. Vamos a ponerle aquí beer. Va a recibir una cerveza y vamos a llamarla beer. Y vamos a poner aquí un return. Ok. Cuando tú estás utilizando un controlador que tenga un inaction result, es porque tú puedes retornar distintos tipos de respuestas. Y sobre todo tipo de respuestas de estados de HTTP. Cuando tú mandas un return, ok. Vamos a mandar aquí directamente el objeto también. Es que el que está recibiendo lo va a retornar. Cuando tú retornas un ok, es un... Aquí te dice un tipo HTTP código 200. 200 ok, dice. No es 2000. Es 200 si tiene una O. Este 200 es un tipo de respuesta HTTP. Por ejemplo, si tú me mandarás aquí. Mandarás el nombre en blanco. Vamos a poner equals. Vamos a poner... Si esto es en blanco, le voy a poner aquí. Otro tipo de respuesta que es del tipo de estado HTTP. Otro tipo de respuesta. En este caso vamos a ponerle que sea un bad request. Esas funciones ya están hechas. Yo no las estoy inventando. Esas respuestas automáticamente están de una manera que tú puedas entenderlas escribiendo. Y no te tengas que acordar. Es el 400, 404 o es el 500. De esa manera tú ya te da un .NET una noción de cuál es la respuesta que vas a retornar. Eso es común en los frameworks, no solamente en .NET. Ya tienen sus funciones. En Laravel, por ejemplo, ya tienen las funciones. En un tipo en U, un tipo función. Y ya tú solamente le especificas dependiendo la situación. Ahorita te voy a explicar por qué es importante esto. Aquí vamos a poner nos envió la información. Bien. Saber qué tipo de respuesta o no siempre mandar un ok es importantísimo. Tú como probador backend, el frontend no sabe realmente qué es lo que está pasando en el backend. Pero tú como probador backend sí sabes lo que está pasando. El frontend regularmente va solamente a leer el estado de la solicitud HTTP o es lo que debería pasar. Si es 200, pues el frontend dice ok, todo pasó bien. Pero a veces pasa mucho que retornamos todo en 200 a pesar de que son errores. Entonces si el frontend dice ok, todo está bien porque es 200, tu aplicación está mal hecha. De esta manera, yo cuando mando un bar request estoy diciéndole que es un tipo 400, no un 200. Los tipos de respuesta HTTP se dividen en 5 bloques. Del 100 al 199 son los bloques que son respuestas informativas. Del 200 al 299 son respuestas satisfactorias. Es decir, tú puedes mandar un 200, 201, 202 dependiendo del estatus. Obviamente todo eso está clasificado y está documentado. Tenemos del 300 al 399 que estos son los que van a hacer redirecciones. Y tenemos del 400 al 499 que son los errores de los clientes. En este caso entran mucho como cuando son datos inválidos, validaciones de negocio. Entonces aquí es donde vamos a retornar 400. Cuando el frontend recibe algo como esto, él ya sabe que tiene que mostrar un mensaje en pantalla que diga algo al usuario, la cagaste, o sea metiste algo mal. Y cuando son errores 500 al 599 son errores del sistema porque no hay conexión a la base de datos, hubo una excepción. Entonces este tipo de cosas es importante saberlas. Y de esta manera tu framework ya va a tener unas especificaciones en funciones para que tú no tengas que andar buscándolas en tu mente. ¿Cuál era el bar request? Ah, bueno, pues simplemente escribes bar request y eso ya es 1.400 en automático. Todas estas funciones las puedes ver en la documentación. Pero es importante que entiendas lo que es relevante de esto porque si tú como probador backend regresas puros 200, pues estás haciendo una aplicación mal hecha. Vamos a correr esto. Aquí solo lo que me falta es especificar el verbo. Este caso como es una solicitud que va a insertar algo, en este caso no estamos insertando nada, pero estamos explicando, es un HTTP post. Esto es importante, tanto el verbo como la respuesta. Porque de esta manera el frontend, cuando sabe que va a agregar algo, ya sabe que va a ir por post. Es decir, ya por intuición o por lo que se ha regido en el desarrollo web, sabe que es un post y sabe que tú vas a retornarle 1.200 cuando sea exitoso y vas a retornarle un error 400, el 499, cuando sea una regla de negocio o algo que está mal metido, ¿no? Un tipo de dato que no corresponde. Entonces aquí ejecutamos, ahora sí. Y podemos ver en el Swagger que ya se ha creado un nuevo que dice post, mira. Y aquí te dice directamente qué tipo es el que tú le metes en el body. Es decir, en el body vas a meter esto, esto, y directamente aquí te va a dar todo el esquema que es un tipo de beer. Es decir, el Swagger solito se va a documentar. No hay que hacer nada, no hay que moverla nada solito. El punto no es así. Ahora yo me voy al postman y aquí vamos a quitarle el getBeer, ya que es directamente por post, y aquí vamos a cambiarle a post. Y aquí en el body vamos a escribir, vamos a ponerle que sea crudo, como Raw Radio, ¿no han escuchado Raw Radio? Es el mejor podcast de tecnología. Bueno, es el peor podcast. Bueno, aquí le damos en JSON, aquí le seleccionamos JSON, y aquí escribimos un JSON, tal cual. Vamos a ponerle beerID. Vamos a ponerle aquí que tenga un 1, y vamos a ponerle aquí el name. Vamos a poner name. Y vamos a poner que sea un tipo delirium, para que sea diferente al de abajo. Delirium. Bien. Y de esta manera yo cuando ejecuto por post, vamos a ver que ahora nos está retornando esa cerveza, porque en nuestro código teníamos eso. Eso, teníamos que nos retornar al mismo objeto. ¿Qué pasa cuando yo mando aquí vacío? Cuando yo mando vacío tenía un if, el cual me va a regresar aquí un status bad request. ¿Te fijas? Y eso ahora aquí es un 400. ¿Qué pasa cuando yo mando aquí algo? Bueno, aquí me va a regresar un 200. Por eso es importante esto. Esto que se ve así es porque no estoy utilizando HTTPS. Por eso, no te asustes. Bueno, es por eso la importancia de saber las solicitudes por cuál tipo de estado de respuesta van. Y bien, ahora vamos a trabajar, bueno, con base de datos. ¿Por qué con base de datos? Pues porque como backend tienes que saber sobre base de datos, sobre todo SQL. Y bien, vamos a... Y esto me lo va a borrar todo. Voy a borrar esto. Y me va a borrar este post también. Bien, vamos a dejar esto en blanco. Y me va a borrar esta clase... Bueno, esta bir, no necesito quitarla, pero sí quitar el namespace. Quitar el namespace de aquí arriba. Ahí está, lo quitamos. Ahora lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto. En solución a la derecha hasta arriba, le vas a dar clic derecho y le vas a decir agregar. Y le vas a poner nuevo proyecto. Vamos a llamar un nuevo proyecto de tipo biblioteca de clases. Entonces, en .NET tú puedes crear tus propias bibliotecas de clases y de esta manera reutilizarlas. Por ejemplo, yo aquí puedo poner una llamada db. Vamos a dar siguiente, .NET 7, y ahí está. Vamos a renombrar la clase que se nos crea aquí en automático que dice clase 1. Vamos a llamarla por backend var context. Bien. Y acá vamos nuevamente a nombrar esto. Bueno, creo que se va a renombrar automáticamente. Ahí está, ya se renombró. Hasta aquí está bien. Para trabajar tú con base de datos en backend, en .NET, necesitas de un ORM. Puedes trabajar directamente con crudo, con SQL crudo, mandando las consultas tal cual. Pero lo más común es que vayas a trabajar con un ORM. Un ORM es un mapeador de base de datos el cual te permite trabajar con base de datos como si fueran objetos de programación orientada a objetos. Para trabajar con ello, tenemos la opción de entity framework en .NET. Vamos a, aquí en dependencias, ojo. Estoy en bibliotecas, ¿eh? Estoy en db, en el proyecto db. Dependencias, agregar referencias, administrador paquetes nugget. Nos vamos a ir a donde dice examinar. Y vamos a poner aquí entity framework. En examinar vamos a poner entity framework. Y nos vamos a instalar el que dice SQL Server, este. Instalar. Y nos vamos a instalar, aquí vas a preguntar, le dices que sí. Y nos vamos a instalar este que dice tools, el que está debajo de ese. Este de tools. Bien. Y es todo lo que tenemos que hacer aquí para instalar esto. Bien. Una vez instalado esto, ya podemos utilizar entity framework en la biblioteca de clases. Esta biblioteca de clases, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es heredar. Vamos a heredar de una clase llamada db context. db context es parte de entity framework, por lo cual tenemos que agregar el namespace. Pero puedes darle control punto y te va a sugerir el namespace de entity framework core. Y ahí está. Y lo siguiente que vamos a hacer es un constructor. De esta clase. Backend bar context. Y vamos a darle, no vamos a ponerle nada, pero vamos a ponerle un atributo, un parámetro. Llamado db context options. Y este va a ser del mismo tipo de nuestra clase. Backend bar context. Va a ser el mismo tipo, el que va a recibir en el generic. Y aquí vamos a llamarle options. Lo único que vamos a hacer aquí es mandarle al padre, con dos puntos. Vamos a poner base. Vamos a mandarle lo que reciba en options. Es lo único que vamos a hacer. Como estamos heredando db context, db context tiene un constructor que recibe options. Lo estamos mandando al padre por medio de base. Base lo que hace es invocar el constructor del padre. Ahora lo que vamos a hacer es una clase aquí. En db. Vamos a crearle agregar. Nueva clase. Y vamos a ponerla llamada beer. Vamos a llamarla beer tal cual, así. Sencillo, beer. Una cerveza. Y ya está. Lo que vamos a hacer en este beer, vamos a cambiarle aquí por public. Interna y public. La diferencia es que internal funciona dentro del mismo ensamblado. Igual te funcionaría. Pero vamos a cambiarlo por public. Bien, aquí lo que vamos a hacer es poner dos campos. Los dos campos que tenemos en el otro modelo. Recuerdas que aquí tenemos dos en modelos. Aquí dentro del otro proyecto tenemos estos dos campos. Bueno, estos dos campos me los puedo copiar. Aunque ya no vamos a utilizar ese modelo. Vamos a copiarnos para acá. Y vamos a ponerle especificaciones para decirle a la base de datos que van a representar esos tipos de datos. Lo que estamos trabajando es Call of First. Call of First es que tú puedes hacer la base de datos representada primero con clases. Y esto se va a generar en un motor o un gestor de base de datos en automático. Hay otra forma de trabajar con Database First. Cuando haces la base de datos directamente en el gestor de base de datos. Es importante que conozcas las dos formas. Aquí lo que vamos a hacer es especificar que este campo, ver, Beard ID es un key. Es un primary key. Y lo segundo que vamos a especificar es que va a ser autoincrement. Es decir, esto se va a ir autoincrementando solito. Y esto lo vamos a especificar con Database Generated. Y vamos a ponerle Database Generated Option Identity dentro de estos paréntesis. Y eso le va a decir al motor que este campo va a ser un primary key y que va a ser autoincrementable solito. De esa manera ya estamos especificando. Regresamos a Backend Bar Context. Y aquí vamos a poner que nuestra base de datos va a tener objetos del tipo Beard que acabamos de crear. Y para eso vamos a crear un PublicDevSet del tipo Beard. Y vamos a llamarlo Beards. Y aquí vamos a ponerle que va a ser una propiedad GetSet. Ahí está. Vamos a poder tener Get y Set en esta propiedad. Podemos acceder y modificar. Bien. Y ya está todo. Esto es la representación de una base de datos que va a tener una tabla llamada Beards. Esto es trabajar en Code First. Esto es pregunta técnica. Te van a decir, ¿sabes trabajar con Code First? Bueno, sí sé. Ventajas de Code First. Cuando trabajas con Code First puedes versionar la base de datos. Cuando trabajas con Code First puedes hacer que la base de datos se represente en tu localhost. Es decir, puedes crear tu base de datos cada vez los cambios en tu mismo computadora. Entonces, son ventajas que tiene. Database First, pues la base de datos la generas directamente en la base de datos. Y ya puedes también tú hacerlo al revés. Generar todo este código que he hecho yo ahorita a partir de una base de datos ya creada. Son las dos formas de que se pueden trabajar. Es importante conocer las dos. Lo siguiente que necesitamos es ir al proyecto, al original, Backing App. Y vamos a ir a Dependencias. Clic derecho, Agregar referencias del proyecto. Y nos va a salir el proyecto hermano, este DB. Vamos a dar Aceptar. Y de esta manera ya vamos a poder trabajar con la biblioteca de clases en este otro proyecto. ¿Por qué trabajó de esa manera? Porque podría ser otros proyectos que necesites también en la misma base de datos. Entonces, para no estar duplicando código, simplemente hacemos una biblioteca de clases. La cual tenga la representación en tu base de datos. Y ya no me la asignas al proyecto que necesites esa base de datos. Y ya no tienes que andar creando y creando. Algo importante es que una vez que la agregues, dale Compilar. Aquí, clic derecho, Compilar. Y vas a ver que aquí se te va a agregar, aquí abajo. Se te va a agregar algo. En Dependencias se nos agregó una capa llamada Proyectos. La cual tiene tu biblioteca de clases. La cual tiene Entity Framework ya instalado. Pero necesitamos otra cosa que necesitamos instalar solamente en el proyecto original. Que es el Tools. Para poder utilizar las herramientas para poder generar la base de datos. Vamos a agregar referencias. Aquí no es. Vamos a agregar un paquete Snugget, aquí debajo. Vamos a ir aquí a examinar. Y vamos a poner Entity Framework. Esto lo está haciendo sobre el proyecto original. Vamos a poner Entity Framework. Y solamente vamos a instalar el Tools. Porque el Entity Framework SQL Server ya se instaló solito al momento que yo agregue la base de datos. Aquí vamos a agregar este Tools. Y lo vamos a instalar. Y ya es todo. Aquí te va a preguntar. Le dices que sí, 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 sí. Todo, acepto. Bien. Ya teniendo esta parte. Bueno, ya podemos ir directamente. En Paquetes vamos a ver que aquí ya está instalado Tools. Bueno, ahí está. Tools. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aquí debajo. Aquí debajillo. Ahorita vamos en Consola Administrator de Paquetes. Aquí vamos a hacer cosas. Si no la tienes abierta, vete herramientas. Aquí dice Línea Comandos. No, no, no. Es Administrator de Paquetes Nugget. Y la das Consola Administrator de Paquetes. Y la abres. Y ya está. Aquí la vas a tener en la consola. Vamos a ir a SQL Server. SQL Server. Y vamos a hacer una base de datos. Aquí en SQL Server. Aquí yo voy a poner en clic derecho. Una base de datos. Lo vamos a llamar Bar Backend. No, Backend Bar. Ok. Y ya está creada nuestra base de datos. A pesar de que saco de firmware, necesitamos tener una base de datos. Aunque esté en blanco. No importa. Ojo aquí. Dice HectorLab Diagonal SQL Express. Así se llama mi servidor de base de datos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es la conexión. Para poner la conexión, vamos a ponerla en App Settings. Aquí. Json. Aquí vamos a crear un nuevo nodo. En este JSON. Llamado Connection String. El cual va. Puedes tener varias Connection String. Puedes tener las que tú necesites. Y vamos a llamar a una. Esta la vamos a llamar Backend Bar. Y vamos a poner la conexión. Aquí vamos a poner. Eso está haciendo en el proyecto original. El primer proyecto. Lo primero que vamos a poner es el servidor. Que es HectorLab SQL Express. Como te acabo de mostrar. Y punto y coma. Seguido el nombre de mi base de datos. Con Database. Aquí enseguida. Vamos a poner el nombre de la base de datos. En este caso se llama Backend Bar. Punto y coma. Si tú tienes autentificación de Windows. Basta con que tú pongas aquí. Trusted. Connection. Es igual a true. En mayúscula true. Así. Mayúscula. La T. Y enseguida. Para que nos ignore el certificado. Porque estamos en desarrollo. Vamos a poner. Trust Server Certification. Certificate. Certificate. Es igual a true. Bien. Esto es útil en server. En cuando estás trabajando con desarrollo. Esto. Trust Server Certificate. Porque de esta manera. Te va a ignorar el certificado. Ya que no tienes un certificado válido. En tu máquina. Pues te puede marcar un error. El gestor de base de datos. Diciéndote. Oye. Ese certificado es inválido. Etcétera. Bueno. Bueno. Tú ponlo aquí solamente. Estos parámetros. En producción los puedes cambiar. Esto. Significa que. Como ya estás autentificado en Windows. Pues automáticamente. Te vas a autentificar. Sin necesidad de poner un usuario. Y un password. Pero igual tú podrías poner. Si eso no lo tuvieras. Puedes poner aquí en user. Tu SA. El clásico. Y el password. Password. Es igual a. Bien. Pero como estamos autentificados en Windows. Pues no basta con esto. Nos basta con esto. Bien. Ya tenemos nuestra conexión. Ahí está nuestra conexión. Se llama backend bar. Y está. Ahí listita. Lista para ejecutar sin funcionar. Y aquí por una extraña razón. No me. No me agregó otra llave. Aquí debo. Falta otra llave. Ahí está. Va a cerrar todo el nodo. Desde arriba y hasta abajo. Y aquí me agregó dos llaves. No sé por qué. Bien. Ahí está. Solamente verificar que el JSON esté bien. Bueno. Si está la llave. No se veía. Ahí está. Listo. Nomás verificar que tu JSON esté bien. Necesites en este nodo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer. Es ir a este archivo llamado program. Y aquí está toda la configuración inicial. Lo que vamos a hacer en program. Esto antes se llamaba startup. Ya desapareció startup. Lo que vamos a hacer es inyectar. Nuestro contexto. Para poder ser usado en todos los controladores. Esto es útil en cualquier sistema de framework. La inyección de dependencia te permite que tus objetos los puedas obtener por medio del constructor. O en los métodos. Para que su creación esté. La responsabilidad de la creación esté fuera de. Por si llega a cambiar la creación de ese objeto. O cambias el objeto por otro. Solamente vayas a un lugar. En este caso en .NET vas a este lugar. A program. Aquí vamos a ponerle el nombre a nuestro contexto. Llamado back and bar context. Aquí dentro. Y aquí no te lo va a agregar. Automático. Bueno. Creo que sí lo detectó automático. Enseguida vamos a poner aquí. Una error function. O una expresión lambda. La cual va a tener un parámetro llamado options. Le vamos a poner aquí una función de primer orden. La cual va a ejecutar option. Y va a ejecutar use SQL Server. Y de esa manera vamos a poner nosotros. Y podemos obtener ya en todos los constructores. Nuestro acceso a la base de datos. Aquí en options. Nada más que puse options. Options. Acabo de ponerlo en plural. Aquí en SQL. Use SQL Server no te lo está detectando. Ponle control punto. Y que te lo agregue. Ahí está. Te agregó el namespace. Ahora aquí lo que vamos a hacer. No me voy a bajar esto un poquito. Vamos a poner. Builder. Configuration. Get connection string. Y vamos a poner el nombre de la connection string. Que se encuentra. En app settings. Entonces nuestra conexión se llama backend bar. Y de esa manera ya .NET sabe. Que esta cadena. Que pusiste ahí. Va a ir en la conexión. En tu contexto de base de datos. El contexto en entity framework. Viene siendo la representación. De tu base de datos. De esta manera ya vamos a poder obtener. Entity framework. En todos los controladores. Ahora lo que basta. Es que yo quiero que la. Que se cree la base de datos al inicio. Cuando yo corra esto. Tú también puedes crearla con comandos. Pero para crearla al inicio. Por si te lo preguntan. Basta con que hagamos aquí después de app. Using bar scope. Deja pongo esto. Esto acá abajo se movió. Pero no se tuvo a ver que he movido. Ahí está. Esto lo que hace es un scope. Y este scope te da acceso al contexto. Cuando tú tienes acceso al contexto. Podemos hacer cosas que hace por consola. En este caso yo quiero hacer que se genere la base de datos. Al momento que yo corro esto. De esta manera. Cada que corras el proyecto. Tu base de datos se puede ir reemplazando. Y se puede en blanco. En blanco. En blanco. Esto es útil cuando haces pruebas unitarias. Por eso quise decirlo. Para que tú crees. Esto lo conozcas. De esta manera. Poniendo este código scope. Service provider. Get required service. Puedes obtener el contexto inyectado. Y de esta manera. Tú puedes ejecutar funciones de la base de datos. Por ejemplo. Yo quiero que se haga la migración. Y de esta manera. Se va a crear la base de datos. Al momento que yo corra esto. Pero hay otra cosa que me falta. Tengo que crear una migración. Y la migración. Es la representación. El versionamiento de la base de datos. Cuando estamos aquí en DB. Ojo con esto. Voy a seleccionar backend app. Y darle clic derecho. Y ponerlo. Como el proyecto que va a correr. Aquí lo puedes poner como. Aquí debe estar la opción. Establecer como proyecto de inicio. En automático. Tú al seleccionarlo. En muchos vídeos de estudio. Ya se pone como proyecto de inicio. En la consola. Aquí debajo. Seleccionate DB. Ojo eh. Aquí tiene que estar. Iniciado backend app. Y acá tiene que estar DB. Tu biblioteca de base de datos. Porque si lo tienes mal. Te va a marcar un errorcillo. Solamente aquí. Lo que vamos a ejecutar en la consola. Es aquí debajo. ADD guión. Migration. O migration. Init. DB. Tú vas a ejecutarlo. Teniendo esto. Ojo eh. Tienes que tener acá seleccionado. Como proyecto de inicio. El proyecto de web. Y DB. Tiene que estar solamente seleccionado. En el combo box de abajo. Last enter. Y te va a crear una migración. Aquí se va a crear una carpeta en DB. Que se va a llamar. Migration. Con eso tú vas a poder tener. Versionamiento de tu base de datos. Y listo. Ahí tenemos migrations. Ahí está migrations. Ahora si yo voy a la base de datos. Todavía no va a estar hecho nada. Vamos a hacerlo pequeño. Ahora si está trabajando en el proyecto web. Si yo voy al gestor de base de datos. SQL Server. Vemos que Backend Bar. No tiene tablas. Es decir. Aquí todavía no hay nada. No hay nada. No hay nada. Bien. Cuando yo corra el proyecto. Cuando yo corra el proyecto. Cuando se ejecuta estas líneas. Se va a crear la base de datos. Esto tú puedes hacerlo también con consola. Pero quiero hacerlo de esta manera. Si tienes que hacer pruebas unitarias. Si tienes que correr la base de datos. Que se vuelva a limpiar solita. Y se vuelvan a crear las tablas. Se borra toda la información. Cada vez. Ojo con eso. Se va a borrar toda la información. Por eso este es un ambiente de desarrollo. Estas líneas te lo van a hacer en automático. Eso sirve para pruebas unitarias. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver que eso. La base de datos se va a autogenerar solita. Y ahí vemos que ya se ha creado la tabla Viewers. Y una tabla de migraciones. Esto es para ver. Qué son los cambios que se han hecho en cada migración. Esto es útil para llevar un versionamiento. En la base de datos. ¿Te fijas? Ahí va haciéndose las migraciones. Te va diciendo en cuál migración va. Viewers no tiene información. De hecho voy a meter una información para poder acceder a ella. Vamos a ponerle aquí Erdinger. Vamos a poner aquí Corona. Vamos a poner Delirium. Ahora, ¿yo cómo puedo acceder a esta información? Bueno, ya tenemos esta base de datos. Ya tenemos esa información ahí. Yo ya tengo esto inyectado. Toda esta configuración que se hace solamente una vez. Ya haciéndola ya vas mucho más rápido. Porque todo esto ya está inyectadito. Ya configuramos todo bonito. Solamente te recomiendo que si no quieres que esté generando la base de datos una y una y una vez. Cada vez que lo estás ejecutando. Pues coméntate esto. Coméntate esto. Y así de esta manera la base de datos ya no se va a estar generando cada vez. Bien. Ahora sí vamos a nosotros al controlador VirController. No tenemos nada. Yo quiero acceder a la base de datos para poder yo hacer consultas a la base de datos. Para eso vamos a crear un tipo, vamos a crear un contexto. Vamos a poner un campo tipo contexto. Nuestro contexto se llama backend var context. Vamos a darle control punto para que nos agregue el namespace que es db, que es la biblioteca de clases. Guión bajo context. Cuando tú estás trabajando en .NET, los privados van con guión bajo para poder... Si estás viendo código abajo ya digas, ah, esto es privado. Bien. Aquí vamos a poner un constructor que se llame VirController. Bueno, no se puede llamar diferente. El constructor tiene que llamar igual que la clase. Y aquí lo que vamos a poner es que esto acceda directamente, automáticamente el controlador va a acceder al contexto porque está inyectado en program. En program, al momento que tú agregaste estas líneas, ya está inyectado. El framework lo ha inyectado. Esto es al parte del principio solid. La D, el principio solid te dice que los objetos pues tienen que... Bueno, en sí tienen que estar creados fuera de la misma clase. Como están creados fuera de la misma clase, tu responsabilidad para cuando se modifique, solamente hay un lugar donde tienes que modificarla. Por ejemplo, si aquí cambiamos el nombre de nuestra conexión, pues solamente vamos aquí. Y no vamos a todos los controladores que utilicen eso. El controlador simplemente se encarga ya solamente de obtenerlo inyectado y ya con la configuración sin tener que crear el objeto. Aquí el objeto ya va a llegar creado. Entonces aquí simplemente vamos a poner guión bajo context. Es igual al context que no tiene guión bajo que estamos recibiendo como parámetro. Yo para hacer un método que retorne la información de la cerveza, vamos a hacerlo por get. Basta con que ponga que es public. Una interface llamada innumerable, que la innumerable representa una colección. Puede ser un list, puede ser un array, lo que tú quieras. Y esta vamos a poner que va a ser del tipo vir. Ojo, este tipo vir yo quiero que sea el de db. Es decir, el que está aquí en db. Porque aquí teníamos en models otro db, otro vir. Y se puede confundir. De hecho, si tú tienes dos objetos que se llaman igual en el mismo controlador, swagger se va a piratear. Piratear en México es, va a cagarse, va a destruirse. Por eso debes especificarle que tiene que ser vir solamente el db. Por eso quité todo el código anterior. Para que vayas al código de tu biblioteca de clases que representa la tabla. Ahora que tenemos aquí vir controller. Vamos a ponerle get. Cuando tú tienes en .NET solamente una línea, tú puedes poner directamente igual, mayor que. Y directamente toda la línea corrida. Por ejemplo, aquí context. Vamos a la tabla vir. Y vamos a que esto me regrese un tool list. Y ya está. Esa es la manera como directamente vas a la base de datos. Cuando ya está configurado, esto es mágico. Es rápido. No tienes que tardar tanto. Esto ya simplemente lo ejecutamos. Vamos al postman, al postman del terror. Acá está el postman del terror. Y aquí vamos a cambiarlo esto por get. Esto vamos a ponerle get. Acá está abriendo swagger. Si vemos el swagger ya borré todos los códigos. Aquí me dice que regresa una colección. Si te fijas, es un array. Y vamos aquí. Le damos send. Y vamos a ver que obtenemos las cervezas que están en la base de datos que acabo de agregar hace un momento. Estas son las cervezas de la base de datos. Son las cosas que tú deberías conocer como mínimas como programador backend. Solicitudes. Get, post, put. ¿Por qué deben ir? Get para obtener. Post para meter algo. Put para editar algo. Delete para borrar. Las respuestas de error. Las respuestas de status de HTTP. 200 para cuando sea correcto. 400 cuando sean errores. 500 errores del servidor. Eso es importante. Saber diferenciar esto. Saber trabajar con code first. Con la base de datos. Saber SQL es importantísimo. Si no sabes SQL, tengo un curso de SQL que va más orientado a programación. No tanto a diseño de base de datos, sino más orientado a programación. También saber, sobre todo, cómo hacer las configuraciones iniciales. En este caso hicimos la configuración inicial. Me base en eso. Saber cómo inyectar objetos en tu framework. No importa el framework que sea. Siempre los frameworks tienen inyección de dependencia. El arabe, el angular. Bueno, el angular es de frontend. Pero los frameworks también de frontend tienen inyección de dependencia. Si el concepto de inyección de dependencia es algo que es general. Y bueno, como programador backend, esto que vimos aquí es lo mínimo que te van a pedir. Así que espero que te haya servido. Te vaya a servir. Y si tú fuiste a la entrevista y viste cosas que vimos aquí. Bueno, venir aquí a comentarme. ¿Sabes qué cabezón? Si me preguntaron esto. Y gracias. Y ya está. Eso se agradece bastante. Saber que esto le sirve a alguien. ¿Y qué te pareció el video? Si te gustó, dale un pulgar arriba. Dale al botón de suscribir. Puedes compartirlo en tus redes sociales. Y recuerda, si quieres aprender inglés. Puedes ir a Unicare Academy. Que está en el primer enlace con el primer mes gratis. Mi nombre es Héctor de León. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!